La temporada de Ascenso ha comenzado. El tiempo de Ascenso está batatí durante el caja caja para Wax y el pueblo de Corzón. La Clape. Nuestra Clape Ascenso 2023. 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 Candela. Nuestra Clape Ascenso 2023. Os hitores. Nuestra Clape Ascenso 2023. A 1- Minha Casa. Nuestra Clape Ascenso 2023. Rafa Atacca. Nuestra Clape Ascenso 2023. El Luis de Castellas, loD Ev Psalms 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!